Perdóname coque, perdóname coque Yao, coque, perdóname hermano Se me ha ido el pan entero Se me ha ido el pan tío Os lo pongo difícil, como a los nazis, la compañía Issy Has visto donde vive el presil y España en crisis La tranquilidad del parque, la humildad del pobre Los huevos de Walter, la bondad de Jesse, todo es grisi Van buscando exclusividad, pillando leasing Soy Leon o Pistis, no soy Leo Messi Pero casi, con Maxi, ilusión que un niño con su nueva bici Coca-Cola, no Pepsi, imbécil Yo busco versos nuevos, tus nuevas partes del cuerpo Donde nadie se haya hecho un pissing Ah, fuck that shit Yo hago letras, ni discos, ni promos, ni eletres, ni mierdas de Maxis Cojo aire para un baile sexy Tu compaire ve fichando el exit Que sé muy bien quién va de alguien en la calle Y en la calle no le paran ni los taxis Ayer fue así, eres gracioso pero te falla el énfasis Noto parálisis en tu metamorfosis como MC Te has quedado fósil, vivas de artista, yo me hice modista y te cosí Y fue muy fácil, yo no soy dócil Letras buenas como Tatus del Exotic Pierdo rimas por escribirlas en posis Ay, soy un Julai, pero los dejo en chasis Me voy por ahí a hacer la fotosíntesis Ningún tema es horrible si la historia es verano Si la prosa es limpia y honesta Y si manifiesta valor y elegancia bajo presión He vuelto atrás y a trastornarme He vuelto a darte más temas que parten A dedicarte a esas letras desastres Que te encanta, que te cante Y que me encanta, que te encanten Sigo haciendo rap de parque aunque te canse Sigo viviendo un martes como un sábado Tengo algo dentro y mi cuerpo dice sácalo Mi mente dice mátalos, que quiero sangre El telón se abre Mando amor a mis padres que son lo mejor Y yo te hablo de la vida que sé poco No te hablo de la muerte que de eso no sé nada, loco Yo te hablo de mí, de mis locuras De que gano altura bajo el foco De que no como mocos, ni escrotos Ni tengo el culo rozo como otros De que los derroto porque no soy como ellos Porque yo soy yo y yo voy al cuello Y tú puedes llamarme Willy Way He vuelto atrás y a trasnochar He vuelto a escuchar rap Ya no me siento tan vacío Sigo sintiendo frío Pero nada me va bien, pero nada me va mal Pero todo me da igual, vaya un lío Sé que sigo siendo el mismo puto crío El mismo tonto, el único del que me frío El único del que me escondo Al que desmonto pronto cuando desvarío Soy el que fluye como el agua del río Al que respondo cuando escribo y digo lo que pienso Tía, el que quería hacerte feliz pero no sabía El que sé que no aguantaba ni aguantará tonterías La noche, la luna, el sol, el día Al que no sonríen, el que siempre sonríe El que siempre cambia rimas pero nunca cuando se lo piden Al que se la suda, que rimen, que canten, que ladren o que píen También puedes llamarme Willy Waylon Puedes llamarme Willy Waylon Esto es un free para el final Especial dedicación a Coke 2K Corjamarme hasta el último puto día Perdón hermano Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Hip-hop real, no mierda de esa falsa portera Hijos de puta Sois todos muy raperos, ¿sabes? Sois todos más raperos que el Cali Vuestra gorriga, vuestros pantalones, tal No escribís una puta mierda, no hacéis nada por esto, tío No hacéis nada No sé que esto crezca, esto está la joya de rapero ¿Qué hago? Willy Weyland, ¿ok? Microfenómenos ¡Gracias!